Sí, la verdad que siempre es un momento importante para el personal policial, para su familia, porque son momentos de ascenso, de reconocimiento, de entrega de jerarquía, pero por sobre todas las cosas de ratificar y reconocer, como lo dijo nuestra Ministra de Seguridad, y lo compartimos con la Gobernadora, reconocer el compromiso de nuestro personal policial para con su trabajo, para con los rionerinos, y como lo mencionó Betiana Mino, también un compromiso enorme personal e institucional puesto en época de pandemia. Con la particularidad hoy y la grata novedad de que ya la Comisaria General, Fabi, se transformó en la primera mujer en acceder al grado máximo o al rango máximo de jerarquía dentro del escalafón policial de carrera, así que eso para el personal femenino también abre muchas puertas, significa mucho, y también para las mujeres rionegrinas muestra que el camino de la perseverancia y el compromiso rinde su fruto. Así que como toda la entrega de jerarquía, un momento importante en la carrera policial, pero también dentro de la institución de la Policía de Río Negro por el ascenso de la Comisaria General Fabi.